Música Juega, te apuesto, te apuesto, que te va a gustar Así es, Mariana Naranjo y la Federación Peruana de Vole Ha dado los avances sobre la organización del Campeonato Mundial Juvenil de Vole Que se realizará aquí, aquí en nuestro país ¡Qué maravilloso! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, sin duda, Mariana Naranjo! Un año, Chichi Casanova, que pasar 22 años para que Perú tenga ese privilegio de organizar un campeonato Un sueño que parecía que no se iba a hacer realidad ¡Verdad! Pero finalmente se cumplió Marianito y eso será en julio Ahorita nomás, estamos a puertas Y por supuesto, Enel Deportivo estuvo presente Jorge Bueno estuvo presente para este lanzamiento en nuestro país Que se hizo de este Campeonato Mundial Con himno incluido, mascota incluido Con una fiesta, ¿no? Es decir, un importante informe que Jorge Bueno nos trae a continuación Tuvieron que pasar 22 años para que Perú vuelva a ser sede de un Mundial de Vole Y esto se debe a los directivos de la Federación Peruana Encabezada por Juan Castro Y que lucharon para conseguir esta sede Antes de hacer la presentación de los avances en Suiza Juan Castro realizó una presentación en Lima Y que contó con la presencia de figuras legendarias del Vole Y expresidentes de la Federación Un sueño que acariciábamos hace tiempo Ya podemos decir que se está haciendo realidad Ah, lógicamente estamos en la fase final Hoy día hemos presentado algo que estamos viajando a Suiza Justamente hemos querido presentarlo a nivel nacional Antes de presentarlo a nivel internacional ¿Qué es lo que se va a presentar? Los avances que va a presentar ahora Bueno, el IPD está haciendo un esfuerzo Para poder remodelar los coliseos de Trujillo y el de Lima Ellos cuando vinieron a hacer la visita e inspección Era todo proyectos nada más Ahora estamos llevando ya los avances Y por otro lado creemos que ya con la mascota El himno y la comisión organizadora trabajando Yo creo que ya la Federación Internacional Ya no va a tener necesidad ni siquiera de venir a inspeccionar Sino hacer el sorteo nomás y dar el pleio no Dicha reunión también sirvió para presentar Levanta las manos, himno del Mundial El logo y a la mascota De una perrita peruana llamada Warmi Que significa mujer en quechua En el Mundial Juvenil Participarán 16 equipos Que se disputarán el título de campeón Entre el 22 y el 31 de julio En las ciudades de Trujillo y Lima Natalia Málaga, entrenadora de la selección Espera que la gira a Europa Sirva para que sus jugadoras Rindan como locales en este Mundial Y se ven íntegras por dejar el nombre del Perú en alto Estamos en un 75-80 ¿Esta gira a Europa seguro que va a ser? Va a ayudar bastante, va a ayudar Pero como te digo Las que tienen que poner más que yo son ellas Que son las que juegan Y es lo que estoy tratando Es lo posible de que ellas sigan ganando experiencia Ganen más seguridad Y ganen más responsabilidad Porque hoy día creo que se han dado cuenta De lo que se les viene Nunca uno llega al 100% El 100% se da en plenos partidos No en los entrenamientos Entonces eso es lo que estoy tratando yo de hacer Y lo que estamos haciendo en los entrenamientos Entrenar a un 200% Para que el esfuerzo máximo Que es el partido Cada partido se dé al 100% La falta de un psicólogo en el equipo Es algo que sigue fastidiando A la entrenadora de la selección Todavía mi cuerpo técnico Trabajo yo con mi preparador físico Y yo creo que no es lo recomendable Es preocupante si la parte psicológica Que me preguntó acá el amigo Es muy importante Y hasta ahora estoy esperando al psicólogo Porque eso yo creo que las va a ayudar Eso es un 50% más de mi trabajo Pero Natalia No es la única que confía En hacer un buen papel en este mundial Es un rato para todas nosotras En donde vamos a demostrar lo que sabemos Y lo que hemos aprendido En todo este tiempo Clary B. Guillescas Es la capitana del equipo Y sabe que la responsabilidad Es muy grande Bueno, sí es una responsabilidad muy grande Y sé que la tengo que tomar De la mejor manera Y para eso están mis compañeras También que me van a ayudar Con esa responsabilidad ¿Cómo están las compañeras? ¿Hacen caso o no? Sí, sí, algunas Hay algunas que otras Pero igual hay que ponerlas en regla Como dice Natalia Llegó a Lima De la ciudad de Moyo Bamba En el departamento de San Martín Integró la selección infantil Y en base a su perseverancia Y buen accionar Ahora tiene un nuevo reto El mundial juvenil Subir de una categoría a otra Estar en el Menores Y participar ahora en el juvenil Y en este mundial Es todo lo que creo Que la que hemos subido Lo hemos logrado Sacrificio Era nuestra meta Y el esfuerzo que pusimos cada una Y ahora pues satisfechas De participar en este mundial Los entrenadores son muy distintos Las compañeras muy distintas El entrenamiento muy distinto Y te tienes que acoplar A cada uno de esos Y enseñarles a tus compañeras Que lo que está arriba También se puede lograr Porque es nuestra meta Seguir subiendo al juvenil Seguir subiendo al mayores Mientras que a Natalia No le preocupa la presión Sobre ella Sino sobre sus jugadoras Estas han prometido Luchar desde el primer encuentro Yo como entrenadora La presión no me preocupa Me preocupa la presión Que puedan sentir ellas O tal vez No sientan presión Porque están en casa Y están con toda la gente Que las apoya La prensa Lógicamente la parte técnica El cuerpo técnico La federación Van a estar apoyadas Ellas no tienen que estar Asustadas Ni pensando en otras cosas Ellas tienen que estar Psicológicamente Al mil por ciento enteras Para poder jugar Y desenvolverse bien En la cancha Nosotras desde el primer partido Vamos a salir a pelear Por estar entre los tres Primeros lugares Como hemos dicho Pero nada A trabajar desde ahorita Para poder lograr eso Porque si no Nos concentramos Ni nada No vamos a lograrlo ¿Cuáles crees Que son los puntos flacos Que todavía hay que corregir Digamos para llegar al 100% La parte psicológica La concentración Eso es lo que nos está faltando mucho Porque nos damos cuenta Que tenemos todo lo técnico O sea Algunas cositas Que todavía nos faltan Pero lo psicológico Es más importante Eso también ayuda bastante Falta corregir Varios errores Que lo vamos a hacer Que lo vamos a hacer Con el tiempo La federación Ha preparado una gira Y la selección Participará en varios torneos Que la llevará A estar en el mejor nivel Para este mundial Ahora viene ya Un trabajo Este mes de abril Acá En casa Y en mayo Casi un mes A Europa A trabajar con equipos europeos Luego en junio La copa panamericana acá Y la primera quincena de julio La copa UNIC Que es un torneo Con el equipo del Asia No, viene Corea, China Vienen Corea Para jugar con nosotros De la salida de Mafia Costa Casi nadie se acuerda El tema está superado Mientras que Rafael Acamec Sigue con el dolor De la fractura Por estrés en el pie Un anulótico de este mundial Que será transmitido Por frecuencia latina En el canal del volei Es que por la fecha De inicio y final Será inaugurada Por el presidente Alan García Y clausurada Por su sucesor Música 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 Música